¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes y sean bienvenidos a la pantalla de Pares TV. Viajamos hasta Chascomús para disfrutar esta fecha número 18 de la primera sede de la Urba. Luján se enfrenta a un rival súper directo por la permanencia en la primera sede de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Chascomús-Luján. La oferta del día, un duelo de equipos necesitados. Luján está penúltimo en la tabla de posiciones. El equipo local, Chascomús, está tan solo un puesto por encima del conjunto lujanense que el sábado pasado dejó pasar un tren más que interesante, jugando como local anti-italiano en lo que había sido en su momento otro partido súper, súper importante, súper directo para salvarse del descenso directo, para no perder la categoría en este año 2017. Chascomús tiene algunos puntos más que Luján, producto de algunas victorias, más que el conjunto que dirige la dupla del Topo Pereira y Esteban Víctor El. La orden de árbitro de la patada está en Salas, ya tenemos rápido en Pares TV. Ya juegan Chascomús y Luján, fecha 18. De la primera sede de la Urba no llega Lingol Lujanense, pero no desaparece el peligro hasta Sorín. Suelta para la apertura Maxi Coria. El pase impreciso, la oportunidad para el equipo local, se filtraban por el centro y llega el trae. El octavo Mariano Coria. Trae para Chascomús. En ocho minutos del primer tiempo, primeros puntos de la tarde, es para el equipo local. Apoyó su octavo Mariano Coria. A ver cómo se maneja. El local, otra vez pasado. Luján que no lo pudo descifrar. La oportunidad para Chascomús. Hasta Sorín. Soltado a Coria. La oportunidad por afuera para el equipo local. No taclea Luján. Esto puede ser trae de Chascomús. Nuevo trae para el equipo local. Velocidad. Juego de manos muy, pero muy preciso. Y un nuevo trae para Chascomús. Que llega a 10. Luján sigue en cero. Que se concentra. Mirada a los palos. El impacto de Maxi Coria. Ahora sí, enderezó la puntería. Banderas arriba. Dos puntos más para Chascomús. El impacto de José Omey. Acierto. El número 15 de Luján Rugby Club. Acomoda su reloj al árbitro del encuentro. La salida para Chascomús con su apertura. Maxi Coria. El impacto del 10. Que el pique queda adentro. La chance para el equipo lujanense. De llegar al primer trae de la jornada. Y esto es trae para Luján Rugby Club. Bueno. Se acabó el tiempo. Final del partido. Victoria de Chascomús. 15 a 10. Victoria del equipo. local. 15 a 10. En esta fecha 18. De la primera sede de la urba. Sueno punto bonus defensivo. El equipo lujanense. Pero. Cayó ante un rival directo por la permanencia. Flojo partido. Del elenco lujanense. En rugby pasó. Una vez más por Parestv. Con el trabajo de Juan Diego Mespecio. Adriel Sinestro. Mi nombre es Luca de Jesús. Gracias por su compañía. Se la está la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.